Cruz María María, ¿dónde estás? María, ven a cumbiar María, ¿dónde estás? María, ven al palmar María, ¿dónde estás? María, ven a cumbiar Oye, Cruz María, vamos al palmar A ver las conchitas que vienen del mar Oye, Cruz María, vamos al palmar Hay que escuchar la cumbiar que viene del mar Cruz María, ¿dónde estás? María, ven al palmar Cruz María, ¿dónde estás? María, ven a cumbiar María, ¿dónde estás? María, ven al palmar María, ¿dónde estás? María, ven a cumbiar 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 Oye Cruz María, vamos al palmar, a ver las conchitas que vienen del mar. Oye Cruz María, vamos al palmar, a ensuciar la cumbia que viene del mar. Cruz María, ¿dónde estás? Cruz María, ven al palmar. Cruz María, ¿dónde estás? Cruz María, ven a cumbiar.